Pues nada, de que iba a ser coyotas porque mi papá me dijo que hiciera algo sonorense, ¿no? Y nada, pues ahí me puse a hacer de aquí el jamoncillo y todo el pedo, ¿no? Y nada, el jamoncillo es literal leche con azúcar y mezclar un putero de tiempo. De que un chorro todavía está como una hora o dos horas, ¿no? Hasta ahí me puse a hacer un en vivo. Ahí está con mis amigos, ¿no? Y nada, de que ya después que hice el jamoncillo lo guardé para que se compactara. Y pues puse a hacer la masa de, pues para las coyotas, ¿no? Que está bien fácil, la neta. Pensé que era más difícil porque pues nunca sale, ¿no? Porque es receta de pueblo, literal. Y pues me enteré hasta internet y ahí le puse de carina, manteca y luego de que levadura con leche y azúcar. Y es nomás que se integre todo y que no esté nada pegado, ¿no? Y ahí que se mezcle todo bien padre. Y ya, pues haces bolitas, ¿no? Yo creo que con eso se pueden hacer tortillas de harina, según yo, ¿no? Y pues pues calienté el horno a 180. Y nada, ahí salieron como 14. Y ya una de las puse jamoncillo que hice. Y glorias, ¿no? Pues para más monchoso. Y es nomás de que taparlas, ponerlas así, como tiritas o en hermosillo no las ponen así. Es nomás de que las dos tortillonas ahí juntas, ¿no? Y ya, pues también le puse un poco de huevo y azúcar para que quedara de que más rico, ¿no? Y ya que se hornearon, pues ahí estaron, ¿no? Y la neta estaban bien buenas, güey. O sea, un postre local de hermosillo que de... Y nada, ¿qué ve?